We're going to slow it down a little, son, son. Somos jóvenes, pero esto es fuerte. Este es el tributo a los pioneros de este género. ¡Ojo bien! ¡Sigue, boom! El Facebook. Mi gato se está quejando que no puede vacilar. Si a donde quiera que se mete, su gata lo va a buscar. De noche brinca la vela, que está behind my house. A ver, a ver, a ver si puede jugarse, sin que ella lo pueda ver. Y no tan pronto, no, 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 que no tan pronto está de fiesta. Silvestre, el peligro, tiene que echarla a correr. Silvestre, entonces se dio, mi amigo. ¡Oye, qué lío! ¡Pero qué lío! ¡Qué lío se va a formar! ¡Cuando mi gatito sepa! Y es, es tan simple la razón Quien que a su gata le cuenta Quien que a su gata le dice No es nada más que un ratón Un ratón De cualquier maría Sale un ratón Oye, en cualquier maría En cualquier maría Sale un ratón Oye, en cualquier maría En cualquier maría Sale un ratón Oye, en cualquier maría Que todo lo cuenta Que todo lo dice Es un ratón De cualquier maría Sale un ratón Oye, en cualquier maría Yo tenía una libre de queso Y me la comió el ratón De cualquier maría Sale un ratón Oye, en cualquier maría Mía, en cualquier maría Mía, 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 mamacita A ti te doy la razón De cualquier maría Cuídate tú como yo me cuido ¡Muy bien, mía, 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 mía! ¡Vaya mucho! ¡Mucho! ¡Toro! ¡Gracias! 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 Mucho arlamo, everybody! ¡Gracias! Pero para que sepas que la juguetud no está perdida, no, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!